hola bienvenido otro día más a mi canal mira qué cosa más rica estos son setas rebozadas con pan rallado por supuesto pero también le hemos puesto como estáis viendo ahí cositas blancas que es le hemos puesto sésamo blanco vale y lo hemos acompañado con una mayonesa de pimentón así que vamos a empezar mirad para esto nos hace falta lo que estáis viendo aquí que estáis viendo pues mira un plato que tengo con setas mira que se está más rica ha encontrado buenísima huevo esto por ejemplo pues el sésamo sal y el huevo como estaba diciendo es huevo vegano y el pan rallado con pimentón yo ya lo tengo aquí puesto con pimentón porque siempre tengo en casa de las dos del normal y luego tengo aparte echado pues pan rallado con pimentón por si algún día me hace falta para no tener que estar echando el pimentón y tal mirad la seta vamos a ir cortando las por la mitad porque como son grandecitas de cualquier forma si las queréis dejar enteras perfecto como vosotros queráis a mí me gustan así no podéis hacer una idea el plato tan exquisito que sale con esto riquísima tapa muy buena así que vamos a cortarlas por la mitad o en dos o entre depende de lo grande que sea y como lo queramos así alargadita quedan perfectas de verdad están riquísimas venga terminamos de cortar la que nos queda y vamos para el segundo paso ya las tenemos todas cortadas al plato otra vez mirad aquí tengo mayonesa como estaba diciendo y es tan sencillo para hacer una mayonesa de pimentón como echarle media cucharadita o un poquito a esta mayonesa se le echa una cucharadita o media de pimentón dulce o picante o de las dos vale puede ser 50 y 50 da igual como vosotros más os guste mirad yo aquí le estoy poniendo y creo que le he puesto demasiado poco porque no coge mucho color y a mí me gusta además que coja color y que sepa mucho a pimentón así que le voy a poner un poquito más tampoco no sabe mucho ya digo esto siempre va al gusto le voy a poner un poquito más nada si entre las dos medias cucharadas es una cucharadita de las de café mirad qué rico ya lo tenemos preparado para después para que luego no se nos enfríe en la seta de cualquier forma la seta aunque se enfríen se quedan igual de durita mirad sésamo para qué hacemos esto sésamo en pan rallado y con el pimentón porque la seta ya sabéis que tiene mucha agua entonces el pan rallado evidentemente al empanarlo una una receta empanada pues evidentemente quedan más secas pero como nosotros nos vamos a curar en salud y tiene que ir muy frito y para que no cojan mucho aceite le echamos sésamo para que para que frene el aceite para que no absorba aceite quede todavía más durito la costra de fuera y por dentro va a quedar súper tierno y muy delicado es un bocado muy muy delicado es de verdad que sí le ponemos sal en ristre como yo digo a la seta y las vamos a ir ahora mismo reposando mirad poquito de sal porque son sus sillas ya no nos pasemos tampoco ya está perfecto bien ahora mismo vamos a empezar el reposado lo ponemos primero en pan rallado ponemos dos o tres trocitos esto lo podemos poner en una bolsa igual que se hace con el pescado ya me habéis visto muchas veces y lo rebozamos también así que como vosotros queráis yo esta vez lo he hecho así ahora lo pasamos por el huevo ya he dicho es huevo vegano si queréis poner el huevo normal vos lo ponéis pero es absurdo porque hace el mismo efecto y no gastamos huevos en esto y le podemos poner la cantidad que queramos mirad yo le voy a hacer un doble reposado pan rallado huevo pan rallado y huevo y pan rallado otra vez es un doble reposado como estoy diciendo veis se pasa por el pan rallado así veis mirad qué bueno perfecto lo pasamos otra vez ahí si queréis hacer un rebozado solo pues lo podéis hacer pero a mí me gusta así yo solamente dos ideas yo siempre lo digo dos ideas de lo que yo hago en mi casa como lo hago no sé si de la manera más correcta o no pero es como yo lo hago y me queda perfecto a mí me encanta veis fantástico así queda divino así lo vamos a hacer con todos hasta terminar con toda la seta es un bocado como he dicho muy delicado exquisito una buena etapa es una buena etapa un entrante antes de comer podemos prepararlo para la familia y fijaros de unas cinco o seis setas todo lo que nos va a salir después del segundo reposado lo escurrimos bien y nada para el plato y así hasta terminar con todas ahora mismo yo ya tengo veis yo ya he calentado el aceite en esta olla para ir aligerando el trabajo y lo estamos poniendo ya en tandas en pocas tandas vale no vayamos a poner mucha mira yo lo estoy friendo en aceite de oliva vosotros lo podéis freír donde el aceite que queráis pero para mí me parece perfecto ya que el frito leo ya sabéis que en fin si lo hacemos encima con un aceite bueno pues perfecto pues nada así hasta terminar vamos a ir echándole más ahí está esto huele de maravilla mira mira está crujiente crujiente parece pollo parece pollo está riquísimo de verdad que sí tenéis que hacerlo y me dejáis en los comentarios cuando lo hagáis que os ha parecido mira chicos chicos y chicas ya está el plato terminado veis la mitad blanca es el sésamo pero el sésamo blanco vale yo le he puesto sésamo blanco estoy dándole ahí para que veáis que está bien duro hombre no suena crujiente en el sentido de como si fuera otra cosa pero que lo que quiero enseñaros es de que está muy durito que está entero ricas setas rebozadas en pan rallado y le hemos puesto sésamo aquí presentada ya con la mayonesa de pimentón vamos a probarla mirad veis como he dicho duritas enteras por fuera y por dentro están súper tiernas es una delicia el paladar de verdad que si los amantes de la seta le va a gustar mucho esta receta porque bueno está esto por dios bueno yo ya lo que queda me lo voy a comer no lo voy a dejar ni en el plato riquísimo muy bueno bueno chicos espero que haya gustado también esta receta de hoy así que venga un beso si o que no no